El pequeño ajedrecista queretano de 9 años, Fernando Cortés Medina, quien obtuvo recientemente el subcampeonato mundial escolar de ajedrez en Panamá y que ha destacado ya en otros eventos nacionales e internacionales, se encuentra en vías de obtener el grado de candidato a maestro por parte de la Federación Internacional de Ajedrez. Para lograr esta meta, dice Fernando Cortés, se necesitan 2.000 puntos. Actualmente él tiene 1.477. Los puntos que incrementan su ranking se consiguen en torneos fuertes del Deporte Ciencia. En caso de llegar a ese objetivo, Fernando Cortés se convertiría en el más joven en obtener dicha distinción en el estado. Querétaro ya cuenta con dos jugadores que tienen ese grado. Ellos son Uriel Vázquez y Martín Álvarez. El dirigente de la Asociación Queretana de la Especialidad, Rafael Álvarez Navarro, se mostró complacido de que Fernando Cortés pueda llegar a ese objetivo, ya que dijo, sabe lo que le ha costado. Agregó que también Miguel Ángel López García, sub-14 y Miguel Ángel Montesorosco, sub-16, quienes son dobles medallistas de Juegos Nacionales, están en el ranking para ser candidatos a maestros avalados por la Federación Internacional de Ajedrez, RTQ.